¡Basta! ¡Basta! ¡Ayber de animes turbios! Muy buenas gente que todavía está viva, en esta ocasión... Amigos, me puse un loquendo todo turbio, me encanta. Arrancó bien el ayber. Para celebrar Halloween, les traigo este iceberg de los animes más. No estoy, no estoy. Bizarros, turbios, peculiares, perturbadores, extraños, complejos, raros, surrealistas, psicológicos, esquizofrénicos, experimentales, psicodélicos... Hablando de esquizofrenia, me pasaron esto. ¿Qué es esto? ¿Dónde? Les voy a decir algo. Prefiero distribuir CP a ser comunista. Prefiero distribuir CP a votar a la izquierda. Toda la puta vida, chaval. ¿Tiene razón? Toda la puta vida, chaval. Es que este hombre es un hijo de la gran puta. Puto Gible, tío. ¿Miento? Putísimo Gible. Facturas. Literalmente facturas. Las lesiones no permitieron que él brillara, pero fue uno de los mejores... Vamos, el bebé de las lesiones. Únicos, diferentes y que parecen sacados de la de EPU. Sería es que si tu familia o amigos te encontraran viendo, te considerarían un enfermo o alguien que tiene problemas. O quizás no. Todo puede ser. Espero que les guste. Y sin más dilación, comencemos. Nivel 1 Tenzin no tamago Obra catalogada de culto, donde se nos presenta una niña que es encargada de proteger un huevo, hasta que aparece un hombre con un extraño artefacto sobre el hombro y la sigue donde vaya, y le cuestiona por qué posee ese huevo. Presuntamente esta película estaría relacionada con la religión y con la constante pregunta del ser humano, de si vale la pena tener fe o no en un ser que no has visto, o que no tienes certeza de ser lo que crees. Un chico de instituto llamado Yusatou, un Día encuentra en un supermercado un vento a mitad de precio. Cuando se acerca a tomarlo, se desmaya cayendo inconsciente al suelo, y al recobrar la conciencia se topará con que todas las cajas ya se han vendido por lo cual debe meterse en una batalla para llevarse el vento a mitad de precio. Daichi Kakeru es un joven que vive su vida de secundaria y que cierto día se compra una gaseosa de melón, sin saber que ésta adoptaría la forma de una linda y vistosa chica a quien el chico llama melón. Conviviendo con la chica lata, Kakeru conocerá a más chicas latas que como melón, poseen una apariencia femenina. ¿Pero por qué? ¿Por qué chicas latas? El problema es que las chicas necesitan de dióxido de carbono para poder sobrevivir, y la fuente más práctica y rápida de adquirirlo es por un beso. ¿Qué? ¡Pero hay una niña! ¿Quién va a besar a la niña? ¿Quién le va a dar un beso a la niña? Seiji perro loco Sawamura es un estudiante de 17 años que es un adicto a las peleas, aunque son sus enemigos quienes se llevan la peor parte. Seiji no está satisfecho con su vida, ya que las chicas le temen, por lo cual nunca ha tenido una cita en su vida. Tras recibir su rechazo número 20, se lamenta de que la única novia que ha tenido es su mano derecha, pero descubre de pronto que ésta ha desaparecido, y en su lugar está una chica llamada Midori Kasugano, desde... ¿Qué? ¡Literalmente Parasite al revés! ¡Literalmente Parasite si fuera bueno! En ese momento, ambos vivirán una vida llena de trastornos y enredos. En el siglo 31, la tierra cae en dominio del malvado emperador Bola de Villar IV, que odia a la gente con pelo. Por eso decide crear un ejército de cazadores de pelo, que se dedica a rapar a la gente de todo el mundo. Bobo, que desde pequeño tuvo la especial habilidad de comunicarse con su propio pelo, se ve empujado a luchar contra Bola de Villar IV, y toma el seudónimo de El Libertacabelleras. Sigue las sádicas aventuras de Pope, un macabro payaso con pijama. Queda mono, un lobo con máscara y papi, un payaso que ayuda a Pope a mejorar sus espectáculos. Cada capítulo dura alrededor de 4 minutos, y todos los personajes y el fondo están en 3D. Bokurano narra la historia de 15 niños, de edades entre los 10 y 15 años, que se ven metidos en un juego para salvar el planeta de una invasión de monstruos que vienen de una galaxia muy lejana. Para ello cuentan con Cear, un robot gigante que tendrán que pilotar para luchar. Keijo es un popular deporte de apuestas en el que los concursantes se colocan en plataformas que flotan en el agua, y debe luchar entre ellos y empujarse fuera de la plataforma. Nozomi Kaminashi, una estudiante de secundaria aspira a participar en este deporte cuando se gradúe, pues se crió en una familia pobre y espera ganar mucho dinero jugando al Keijo. La serie nos habla de las estatuas de Medici, Marte, Eromes y San Giorgio que están tratando de convertirse en ídolos profesionales, para lo cual serán dirigidas por Miki Isimoto, quien recientemente se graduó de la escuela de arte. Adaptación de un manga de humor de Ikaro Nakamura, que cuenta las vivencias y hábitos cotidianos de Jesús y Buda, quienes han decidido irse a vivir juntos a un piso en la tierra. Literalmente, el creador un día tranquilo. El creador tranquilazo en la casa. La próxima vez que me sale un anuncio me mato. Compañero, solo una teca. Le pegás una teca y la pasás al compañero. Dirigida por Iroaki Sakurai, se nos presenta una historia que se desarrolla en el Instituto Cromartie, donde un grupo de delincuentes escolares llevan a cabo una rebelión. El protagonista es Ichinomi Yakou, un chico al que un día unos niños le robaron los pantalones, y se los dejaron colgados en la cima de un puente sobre un río, él intenta recoger sus pantalones. Llega a la cima, y entonces se cae al río. Cuando pensaba que iba a morir es rescatado por Nino, una chica que dice ser alienígena. No sabe cómo pagarle la deuda de haberle salvado la vida. Ella le pide, a cambio, que se convierta en su novio. Una chica con una enfermedad terminal, llamada Imari Takakura, es salvada de la muerte por un extraño espíritu que reside en un sombrero con forma de pingüino. Sin embargo, a cambio de extender su vida, el espíritu encomienda a sus hermanos, Kanba y Shouma, a buscar un objeto conocido como el Penguin Room, con ayuda de un trío de extraños pingüinos. En el mundo de la realidad el desarrollo de un cerebro electrónico en un lugar lejano ya hace mucho tiempo ha permitido que dos mundos distintos se solapen. En una pequeña ciudad costera de Japón, viven tres estudiantes de instituto. Tarou Komori, Makoto Ogami y Masayuki Nakajima. Cada uno encierra un traumático y cruel pasado que ha quedado grabado en sus mentes. Ellos se darán cuenta de que separando sus almas pueden ir a el mundo oculto, a pesar de que los humanos no pueden entrar. A los tres jóvenes se le permite la entrada para que encuentren la solución a sus traumas. Nivel 3 Comienza cuando Nandaba Naota, un chico de 12 años se encuentra aburrido y atrapado en la cotidianeidad de la vida, acompañando a la solitaria novia de su hermano llamada Samemiha Mamimi, debajo de un puente en el tranquilo pueblo ficticio de Mabase. Todo cambia un día en el que conoce abruptamente a una chica muy extraña, que lo atropella intencionadamente y lo golpea con su bajo eléctrico en la cabeza, lo que le provoca que le salga un enorme chichón. A partir de ese momento, su vida dará un giro de 180 grados, y comienzan a suceder extrañas cosas alrededor de él. Raka es una Aibane que nace en el primer capítulo de la serie. A pesar de que no recuerda absolutamente nada de su vida, sabe caminar, leer, escribir, andar en bicicleta, etc. Ella obtuvo su nombre del... Te pones bien cachonda, hijo de tu puta madre, eh. Te pones bien puta cachonda, hijo de tu reputa madre. ¡Ocho! Sueño que tuvo antes de nacer, en el que está cayendo del cielo. Cuando las demás Aibane se reúnen con ella para entregarle su aureola, descubren que por alguna razón esta no se queda quieta en su posición y deben afirmarla con un trozo de alambre y tela. Después de recibir su aureola, Raka sufre el doloroso proceso de la aparición de sus alas, después del cual obtiene la apariencia tradicional de las Aibane, similar a los ángeles. Desde este momento Raka empieza a conocer el pueblo donde nació y empieza a hacerse preguntas sobre su existencia. La historia comienza con un protagonista sin nombre que... ¿Este le gusta a Ilu, no? ¿O a Kalatras? ¿A quién era que le gustaba mucho este? Empieza su primer año en la universidad. Allí, se une al club de tenis para intentar encontrar el amor, pero en vez de eso conoce a Ozu, un chico problemático. Y a Kashi, una chica que suele responder fríamente y despectiva a todo aquel que le propone tener una cita romántica. Tras pasar dos años estropeando las relaciones amorosas ajenas con la ayuda de Ozu, durante un festival, una masa enfurecida se propone acabar con las vidas de nuestro protagonista y su compañero, y tras caer en el río piensa que habría pasado si hubiese elegido un club distinto. Irabu Ichiro es un psiquiatra que vive en una colorida versión alternativa de Tokio. Los pacientes lo visitan para que los asesore con sus problemas. Sin embargo, todos se sienten perplejos por el comportamiento de Ichiro. Él lleva una cabeza de ratón falsa y puede cambiar su aspecto de un adulto a un niño y un adolescente. A pesar de la actitud celosa de Ichiro, él tiene éxito ayudando a cada uno de los pacientes que vienen a su oficina. Conectándose a través de un ordenador, una televisión o un teléfono, millones de personas se introducen en un mundo virtual y adoptan la forma de avatares para llevar una nueva vida más allá de los límites de la realidad. Puede que este sea un mundo virtual, pero me siento más vivo que en el mundo real. Kenji es un estudiante tímido y súper dotado en matemáticas que trabaja a tiempo parcial como técnico de mantenimiento de Oz. Para su sorpresa, Natsuki, la chica de sus sueños, le invicta a pasar el verano junto a ella y su tradicional familia en su pueblo natal, Nagano. Pero cuando un virus ataca a Oz desencadena una catástrofe mundial, Kenji y todo el clan Hinouchi inician una verdadera cruzada familiar para salvar al mundo virtual y a sus habitantes. Construida en las profundidades de la tierra, la ciudad de Lukus, se ha convertido en una ciudad abandonada al ser olvidada por la superficie. Ahora los ciudadanos viven desesperados mientras las pandillas usan la violencia para controlar y mandar la ciudad. Texnolice, es una avanzada tecnología que reemplaza miembros humanos por partes cibernéticas más poderosas. El destino de este mundo pronto será decidido por cuatro personas. Será Texnolice la salvación o la destrucción de la ciudad. La Iniwakura es una introvertida chica de 14 años que apenas tiene relación con la red. Por ese motivo no se entera de unos emails que están circulando sobre una compañera de clase que se acaba de suicidar. Una semana después del suicidio, La Ini recibe este email de Chisa. Querría que tú, al menos tú, supieras que sigo viva. Mi espíritu está aquí, y en la red he encontrado a Dios. Al recibirlo, empieza su investigación sobre la red, intentando encontrar una explicación a este mensaje. La productora Estudio Cuatro Grados nos trae Genius Party, una antología de siete cortometrajes, cuyo título dista eones de ser pretencioso, pues reúne de una vez a los más interesantes realizadores del anime y el manga contemporáneo. Narra la historia de Nisi, quien conoce en un tren a Mjohn, la mujer de sus sueños. Mjohn y su hermana invitan a Nisi a su restaurante, donde encontrará la muerte cortesía de unos asesinos, que venían a cobrar las deudas de Mjohn. Cuando Nisi muere y va al cielo, desafía el poder de los dioses y decide regresar a la Tierra. Al volver es devorado por una ballena, y será en su interior donde Nisi conocerá a un hombre que lleva ahí más de 30 años. Un mojón, llamado Unko-san, vive en Luki Island junto con sus amigos mojones y las hadas, todos ellos con una personalidad y cultura diferente. Ok, esto está medio raro y asqueroso. Aun Shinrikyou es un culto japonés del fin del mundo. Uy, este fue el anime sobre la... sobre la secta japonesa. Creo que está censurado en todos lados. Fundado por Shoko Asahara, en 1984. Llevó a cabo el mortal ataque con gas sarin en el metro de Tokio en 1995, y se descubrió que fue responsable de otro ataque con gas más pequeño el año anterior. El culto creó su propio estudio llamado MATE en 1991, con el único propósito de reclutar otakus en su culto. Este obra de 10 episodios, se centra en que el propio Asahara es Cristo. serie de películas, si se les puede llamar así, de muy baja calidad, que combinarían estas dos exitosas franquicias de la... Sailor and the Siete Balls. Sailor and the Siete Balls. El anime en un simple enta y barato, llenos de cosas morbosas. Una curiosidad es que también existe un comercial de Dragon Ball Z y Sailor, hecho en los 90, con lo cual queda claro que la idea de este crossover no es nueva. Se nos habla de Hachisakusama, una mujer que tiempo atrás fue considerada una diosa, pero que con el paso del tiempo, fue aborrecida por su gusto a tener relaciones con menores. ¡Sempe! Se trata de una versión subida de tono de Neon Genesis Evangelion, realizada en diciembre de 1996, siendo muy controversial, pues muchos teorizan que habría sido realizada por el propio estudio Gainax. Buen, ¿sabes qué significa rape? ¡Uy, cada vez más turbia esta mierda! ¡Uy, Jojo Ramune! Se nos presenta a Kiyoshi, quien renunció a su trabajo para cumplir su sueño de tener su tienda en las afueras de Tokio. Él quería vivir el resto de su vida viendo niñas. Su plan fue un éxito. Sin embargo, poco después que las vacaciones de verano comenzaran, se dio cuenta que una de sus clientes habituales, Chie, robaba algunos dulces. A pesar de que no había mucha pérdida, no podía dejar que se saliera con la suya. Cuando se le preguntó, ella dijo que le iba a compensar por ello mediante el trabajo a tiempo parcial en su tienda. Así comienza sus vacaciones de verano con pequeñas niñas. Paga tributo al macho alfa de la casa, pequeña vividora. Nuestro desafortunado protagonista se pierde en el camino y encuentra... ¡Ah, están en bolas! ¡Pero chaval! ¡Pero chaval! ¡Pero chaval! Unas aguas termales secretas que nadie conoce en mitad de la nada y decide disfrutar de un tranquilo baño. Azuki, Amane y Ina se presentan respectivamente y se preparan para atender cordialmente al nuevo cliente. No, 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 juez, juez, pero se te va el partido, juez, 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 saque roja, empieza a tirar roja, juez. Ya estoy cansado, juez. Mire la patada que tiró, juez. ¿Usted va a permitir que peguen así? ¿Usted va a permitir que peguen así, juez? ¿Usted va a permitir que peguen así, juez? ¿Usted va a permitir que peguen así, juez? Y vamos a medio video. Y vamos a medio puto video. ¡Medio puto video! Chaval. El raro de la clase. Yo lo vi, Givel. Y me gustó mucho. Saquen a ese. Saquen a ese. Saquen a ese. Nadie va al recreo hasta que Norentino no pida perdón. Esto ya es literalmente criminal. Un joven que ha regresado a su pueblo, pero no solo de visita, sino que también ha venido a ver a Sonopia Mizuki, que va en quinto grado de primaria. ¿Cómo? 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 Pará, pará, pará. ¿Cómo? No, vine a ver a mi novia. Estoy de paseo viendo a mi novia. Ah, está. Está en quinto de primaria. ¿Qué? No, no te escuché, amigo. ¿Me puedo repetir en qué grado está tu novia? Y digamos que él es algo mayor para ella. Comenzando las vacaciones de verano, nos encontramos a nuestro protagonista, quien ha... Le hacen la marca de quemadura. Son unos hijos de puta. Son unos hijos... Mirá, 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 mirá. Le hacen la marca de quemadura. Hay que mandar unos presos. Acá uno tiene que ir preso. Acá uno tiene que ir preso. Al ver a su hermana se da cuenta de lo mucho que ha crecido, y que ahora es capaz de hacer cosas que antes no. Acá uno tiene que ir preso. Las gemelas Shiori y Saori, llevan mucho tiempo enamoradas de su hermano mayor que vive en la casa del lado. Con el inicio de las vacaciones de verano, la madre de las gemelas le pide que cuide de su casa y hermanas, ya que tienen mucho tiempo libre. De aquí más o menos ya saben qué pasará. El topox, gracias por el prime. Comienza a comportarse de una forma inusual. El barra baja topox es just resubed for uno months. Hasta que no aguanta más, y decide confesarle sus sentimientos al profesor, sin saber que varias chicas sienten lo mismo que ella hacia el profesor. Trata sobre un tipo solitario y patético, que se convierte en el sirviente del asúkubo, Lilith Estella. Un asúkubo de pura raza descendiente de la propia Lilith. Ella usa su pequeño cuerpo para seducir a los chicos. Su pequeño cuerpo. Hay uno que se llama Rape, rape, rape. Rape, rape. Tres historias con unas hermosas Monster Heedles. La primera. Primera es una novia al centauro muy complaciente. A ver, una buena paja rusa te puede hacer. Jesús, pagalo. La segunda con la historia de una pulpo, y la última con una encantadora ballena. ¿Qué? Especialmente pensado para personas de gustos excéntricos. En un Japón donde las exigencias sociales son muy altas, se ha aprobado una ley para que las personas que no consigan trabajo, o vayan bien en la escuela, se les dé uno adecuado a sus aptitudes. Es un día normal en la escuela para Niimi-kun, quien es el promedio más alto de su escuela, y para alentarlo a esforzarse más, se le ha otorgado una recompensa. NTR por excelencia, que nos habla de Okino Kazuki, un estudiante que es feliz con su vida aburrida. Él tiene dos chicas importantes en su vida. Su hermana, Rinka, y Otome, su amiga de la infancia. Otome es una belleza y el sueño de todo chico en la escuela. A pesar de que Otome y Kazuki no son pareja, se llevan muy bien. De hecho, Kazuki crea... Raiden, gracias por... Gracias por suscribirte, sabandita. Raiden 383, just resubed for 25 months. Buenas, abuelo, ¿cómo se encuentra hoy? Hazlo. Está mejor antes de... Cine. Cree que mientras las cosas sigan igual, con el tiempo van a estar juntos como pareja, e incluso casarse. Pero esto cambia un día. ¿Qué pasa? ¿Cuántos capítulos tiene? Gracias por suscribirte, sabandita. Aider, gracias por los seis meses. ¿Cuántos capítulos tiene? Aider, Zama, just resubed for 6 months. Hola, gordita. ¿Dos o seis? ¿Dos? ¿Cuántos duran? Así los pagan. Koaru, es la novia de Arata. Un día por un accidente, ella perdió su departamento en un incendio, al no tener a dónde ir, busca a su novio. Este en su casa la presenta a su padre y hermano, los cuales sin dudarlo le ofrecieron un cuarto. 5.000 bits y vemos los dos capítulos. En su casa, ya que es la novia del hijo menor de la casa, pero, este no es el único motivo por el cual le brindaron un nuevo hogar. Takai Kotomekura, vuelve a su pueblo natal junto con su esposa, luego de años de haberse ido. Sin embargo, hay una razón en especial por lo cual lo hizo, un antiguo ritual de lujuria y sacrificio, se lleva a cabo una vez al año. En el cual se verán involucradas su esposa y Ayaka, su amiga de la infancia y ahora su madrastra. ¿Dijo que su amiga de la infancia era ahora su madrastra? ¿Ayaka? ¿Su amiga de la infancia era ahora su madrastra dijo eso o escuché mal? La sangre de los Tomekura despertará gracias a eso y con la voluntad de su padre. Todo inicia cuando haya... Mira el título. Acá, le pregunta a Yuri Muta de su padre. Todo inicia cuando Ayaka... ¡Para! ¿Por qué todas se llaman Ayaka? ¿Por qué todas se llaman Ayaka? ¿Por qué? ¿Qué hiciste, Ayaka? Le pregunta a Yurime si le gusta Taku, y ella se ofrece para hablarle a Taku acerca de sus sentimientos hacia él, sin darse cuenta de que él está enamorado de Ayaka. ¡Ay! ¡Ay, un triángulo amoroso! En un intento de venganza hacia Yurime por hacer a un lado Ayaka, Taku abusa de Yurime, pero el placer que le provoca hacerlo, despierta su deseo de hacerle eso a más chicas. El hombre no puede obtener nada sin antes dar algo a cambio. Para crear, algo de igual valor debe perderse. Es la primera ley de la alquimia de la equivalencia de intercambio. ¿Quieres sufrir viendo la historia de Juan, Gibel? Que así sea. Muchísimas gracias, Jesús. ¡Bueno! Gracias, Twitch, a vos también. Bueno. ¡Vamos a ver Otomedori uno de estos días! Y llenen el tren del hype. Vamos a ver si pagan otro anime de estos. Pero Otomedori tiene que ser un día que lo podamos rullar. Los dos capítulos de una. El que se pajea... ¡Fuera del Discord! ¡Giseth, gracias por pagar otro trauma para el abuelo XD! Recuerden que tienen que estar suscritos para estar en el Discord. Donde vamos a ver Otomedori. ¡No estás conmigo, amor! Porque si yo, uno saldráremos los dos. ¡No! ¡No! ¡Zurdos! Trabajo, por lo que termina llegando a un lugar poco común para lo que se imaginaba, pues se trata de una lujosa mansión, aunque después de entrar eso no le parece tan extraño como las pruebas surgidas a lo largo de su entrevista. ¡Y quedan dos niveles más! ¡Seguimos animo! Pero, pero son niña. Ura Akane, una chica normal cuya curiosidad la ha llevado a unirse al futaclub, o sea un club de hermafroditas, para servir de encargada del servicio. Así comienza su día a día con los cuatro futanaris del club. Kazami Yakuro es un chico que, al quedarse sin nada, es llamado por Akiruin Misu, quien es amo de una mansión en donde trabajaba antiguamente su papá. ¡Ah, es un tío! Al llegar Misu le dice que tiene que saldar las deudas de su padre sirviéndolo como mayordomo, a lo que Kuro acepta no de muy buena manera, pero lo que no sabe Kuro es que el contrato no decía qué ropas llevarían y qué tipo de servicio tendría que dar. ¡Siempre lean la letra pequeña, muchachos! ¡Siempre lean la letra pequeña! ¡Cuando firmen un contrato! ¡Letra pequeña! ¡Tic, tic, 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 tic! ¡Cuando firmen un contrato! ¡No lo hagan a la desesperada! ¡Que después... ¡Que después terminás en un lugar haciendo cosas que no querés hacer! ¡Firma aquí, vel! Yu, se encuentra pescando camarones en el río de su pueblo, cuando de repente se le presenta una chica que se, le insinúa y le propone enseñarle sus cosas debajo del puente. Pero cuando ella se levanta la falda, él se da con una ingrata sorpresa. Y así comienza esta linda historia. Sigue a una ceremonia oscura que había sido dictada por miles de años en el casco antiguo de Rinning, para proteger la región de la enfermedad y la pérdida de cosechas, como una maldición de la deidad guardiana de la región, Ime Iwanaga. Se produce en las noches entre la luna nueva y luna llena, en el... ¿Cuántos bits para ver esa sorpresa? Siempre depende del tiempo que dure y los capítulos que tengan. ...que se disfraza de una doncella, para apaciguar a Ime y la ira de Iwanaga. Sayaka Yasuda, es una joven estudiante universitaria, de buen corazón y muy linda. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, que solo se preocupan por sí mismos, ella tenía una historia que quería ocultar, y que se volverá a repetir, pero esta vez no de la mano de un adulto, sino de sus compañeros de escuela. Un chico tímido llega a la casa de su tía y sus dos primas. Por su aspecto físico comienza a ser rechazado por una de sus primas, pero, mediante el uso de sustancias y el chantaje, hará que ellas se conviertan en sus esclavas. Paga tributo al macho alfa de la casa, pequeño vividor. Exactamente, Jesús. El protagonista de la historia, es un joven estudiante que descubre un libro de magia negra. Este libro fue usado primero, hace 12 años, por el Club de Magia del Colegio, un grupo satánico encubierto de jovencitas, que realizaban hechizos y sacrificios para obtener sus metas. Magia y conjuros raros, caracterizan este anime, siendo uno de los H con mejor desarrollo de trama. ¡Ya va, Fukushu! Nuestro protagonista ha sufrido la pérdida de su adorada hermana pequeña, pero él investigando descubre que había sido objeto de burlas y abusos por sus compañeras, así que decide tomar la venganza en sus manos. Él buscará la verdad que rodea al trágico suicidio de ella, encontrando tres sospechosas, a quienes someterá a toda clase de torturas. Higawa Asahi es una niña, quien después de mucho tiempo derrotó a su enemiga, y ella pensó que finalmente podría descansar. Sin embargo, su enemiga fue revivida de la muerte por un pacto hecho con el demonio y juró tomar venganza sobre ella, haciendo daño a sus seres más queridos. Su novio, su hermana y ella, todos ellos son torturados. Liery Bisop, es una comandante que dirige el nuevo Solaris, junto a ella está la mayor Naomi Evans. Estas dos mujeres han sido enviadas a la Tierra en una misión de reconocimiento para reportar los actos perversos de los neoterrores a la Federación Universal. Lo que nuestra... Más despacio, cerebrito. La comandante no sabe es que el capitán de la nave, Don Diboganes, es parte de los neoterrores y ha tenido un rencor muy grande y evidente por estas dos mujeres. Además de fijar el curso a la Tierra, también le lava el cerebro a la comandante y la mayor, de tal forma que cuando la iluminación del Solaris se torne de cierto color, ellas dos deberán complacer a los hombres que estén en la nave. En Austria, la re... Aleza se ha dedicado a perseguir y castigar a los piratas por actos vandálicos y así proteger al reino y su pueblo. La reina lucha junto con su marina real, en contra de los piratas y tiene confianza completamente en su general de la marina, un hombre llamado Klaus, pero pronto descubrirá que lo que sabe acerca de él no era nada. Rufen, es un país pacífico bendecido con buen clima, alimentos y buenas corrientes. Con una tierra de hielo en el norte, un ancho mar en el oeste y en el sur, el gran estado llamado Saxen. Hubo una vez un periodo de disputas con Saxen, pero en estos momentos se encuentran en paz. El intercambio y el comercio está floreciendo y la ciudad es enérgica y llena de vida. Se puede describir a Rufen como un reino lleno de paz y prosperidad o al menos hasta ahora. Una batalla épica es llevada a cabo por más de cientos de años entre dos países. Uno de ellos envió una unidad especial, pero los soldados se dirigieron hacia el otro lado y empezaron a invadir su propio país. Así, entre al directo buscando cobre y encontré oro. Me encanta que se le ve la tanguita. Mismo, todas las mujeres tenían que servir a todos los visitantes masculinos. Escondido en un bosque, se encuentra una residencia extravagante. Esta es propiedad de Chris, quien es el último de una línea de entrenadores de esclavas. Su última adquisición es una chica llamada Lita, quien debe estar completamente capacitada dentro de unos seis meses. Nuestro héroe también tiene un gran enigma, pues, de hecho, ha perdido la mayor parte de sus memorias. Sin embargo, como la formación de Lita continúa, comienza a reconstruir lentamente todos los acontecimientos fragmentados de su vida. Chris de vez en cuando obtiene ayuda de dos personas, que convenientemente cada uno de ellos contiene una cualidad, ya sea el sadismo o masoquismo. El último nivel. Seiji, un estudiante que desea ser doctor, ha empezado a realizar un trabajo a tiempo parcial en un hospital como limpiador de cadáveres. Aquí se encontrará con enfermeras y con una vicepresidenta llamada Chigusa, quien querrá experimentar su nueva droga con Seiji. Entre relaciones, drogas y cadáveres, Seiji empezará a degenerarse y día a día irá convirtiéndose en un monstruo. Escuché la palabra cadáveres y dije esto no puede terminar bien. O sea, vos escuchá la palabra cadáveres, gracias a Dani por el prime y... En el hospital Santa Juliana ejerce el doctor Yuhi Hirasaka, un maníaco que ha sido expulsado de diversos centros y que ahora se encuentra bajo las órdenes de la directora del centro para cumplir una misión, convertir a las enfermeras en esclavas para que luego sirvan a peces gordos del país. Una a una, las chicas van cayendo en las redes del doctor a causa del chantaje al que las somete. Seguimos a Yuhi, quien es una chica que pierde la memoria y para su mala suerte será enviada a una casa de castigo donde será forzada a cumplir las órdenes de su maestro en conjunto a otras chicas. Con la particularidad de que quien falle en cumplir estas órdenes será severamente castigado. Inyouchuru es una de las sagas más extremas en lo que concierne a Entai, este aborda como nuestras protagonistas caerán en un nido de un demonio con un rostro de caballo en su forma original con el poder de transformarse en todo lo que desee. Repleto de parásitos, tentáculos, futanaris, estas series de ovas no te decepcionarán si lo que buscas es lo más depravado y bizarro. Tuve un amigo que se hizo 5 en un día con ese que acaba de pasar. En el mundo de la animación Ese sería el video com que se hizo 5 y es el video en un día y es el video que se hizo 5 y es el video